¡Suscríbete! ¿Y por quién preguntás? Por Dani. ¿Por Dani? ¿Y qué le decís? Dani, necesito que me... Lo que necesites para el auto. Por ejemplo, vos. Lo que necesites para el repuesto. Por ejemplo, vos, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas para tu auto? Una batería. Hecher, de Industria Nacional. A la derecha. El botoncito, ¿cómo es? El borne a la derecha. El borne positivo. Positivo a la derecha. Para vehículos livianos. Ahí también, perfecto. Ahí va, qué barro, qué bien. No, si estoy repistero últimamente. Dame la tempe y la humedad que me voy a recorrer municipios en búsqueda de la seguridad. 29 grados, humedad 36%. Bueno, el Secretario de Seguridad de Vicente López es Santiago Espeleta. Está en línea. Los saludo. ¿Qué tal, Santiago? Soy Gustavo Mura. ¿Cómo va? Buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Es un placer. Bueno, han llegado ya fuerzas federales al municipio entre... Creo que son ocho municipios nuevos, ¿no? Además de Vicente López. Correcto. Son ocho localidades bonaerenses. Sí. Gracias, Vicente López. La verdad que sí, específicamente esta mañana recibimos con mucha atención los efectivos federales que corresponden a nuestro partido, que envía con mucho esfuerzo el gobierno nacional. Ajá. Acá tengo la lista. A ver, es Ezeiza, Ituzangó, San Martín, Vicente López, 3 de febrero, Urlingam y San Isidro. Correcto. Ahí está. Bien, perfecto. Y de esta manera ya son 17 los municipios, tengo entendido, que cuentan con fuerzas federales para... Claro, porque se suman a Lanús, a Lomas, a Avellaneda y Quilmes, ¿no? Correcto. Esta, sí. Después Esteban Echeverría, a La Matanza, Almirante Brown, Morón y General Pueyrredón. Estos son todos los que han recibido efectivos federales en total. Exactamente, es parte del plan federal de refuerzo para prevenir delitos. Ajá. El Intendente Macri dedicándonos al tema de seguridad y tomándolo como manifestación de política pública. Ajá. Por eso es importante coordinar la tarea con estas fuerzas que vienen. Bien, y por ejemplo, ¿qué es lo que, qué tareas van a realizar las fuerzas federales? Y las fuerzas federales van a hacer una tarea de prevención situacional, específicamente del delito, con puestos fijos, con puestos con actividad móvil, dando impronta a lo que es este movimiento por todas las zonas del distrito del partido Vicente López y en coordinación con la policía de la provincia de Buenos Aires, que conoce el terreno, que tiene ya experiencia de trabajo en el mismo, con efectivos de la policía de prevención local y con nuestro cuerpo de patrulla municipal, que con mucho esfuerzo todos los días salen a patrullar y hacer tareas de prevención. Por eso digo la importancia de la coordinación con estas fuerzas que vengan y que no es que van a estar solas, aisladas, haciendo una tarea, sino que la impronta que se le da es una tarea de armado ordenado de las operaciones. ¿Cuántos efectivos entonces tendría, ya sea de las fuerzas federales, más la policía bonaerense, más la policía local, cuántos efectivos de seguridad tiene un municipio que en este caso sería Vicente López, ¿no? ¿Cuánto tiene en total a diario, destinado a brindar seguridad? En este caso puedo comentarte, esta dosis de efectivos del plan federal son aproximadamente 220 efectivos, Vicente López Patrulla cuenta con 200 efectivos del ámbito municipal, tenemos ya en calle una tercera promoción de la policía de prevención local, de aproximadamente 40 que fue hace unos días, creo que ustedes estuvieron presentes en el lanzamiento, y se suman a los 200 que ya estaban en calle, y a fin de año egresa la cuarta promoción con 190 efectivos más. O sea, lo importante de todo esto, Gustavo, es la coordinación operativa de manera inteligente. Porque a vos te debe pasar en la tarea diaria y la labor que hacés, que vos podés tener muchísimos medios a disposición para hacer tu tarea, pero si no lo coordinás y no lo ordenás debidamente, no sirve de nada muchas veces. No, no, claramente. Este es un desafío. Pero bueno, ya en materia preventiva, tener mil efectivos de seguridad en la calle, es como que en cierto modo se le está poniendo un límite a la delincuencia, ¿no? Miren que hay mil efectivos en la calle, claro. Es muy importante, es muy importante, y bueno, de esta manera es un desafío también, lo llevamos adelante desde nuestro municipio, y específicamente desde la Secretaría de Seguridad, por eso también es el apoyo que nosotros le damos a través de las cámaras instaladas en el municipio de videovigilancia, un centro de coordinación y control que hay acá en la Secretaría. La patrulla municipal y tareas con el resto de los medios. Santiago, en el caso de, bueno, acá Vicente López, ¿no? Los efectivos que van de fuerzas federales, que por lo general los efectivos de fuerzas federales no necesariamente son de Vicente López, entonces, digo, ¿cómo hacen para conocer el lugar que les toca cubrir? Vamos a suponer que te tocan efectivos que vienen o de Corrientes, o de Misiones, o del Norte, y que no conocen Vicente López. Por supuesto, es muy buena la consideración que vos haces. Es por eso que nosotros, desde nuestra Secretaría, hacemos una especie de tarea conjunta de inducción de aspectos de, propiamente, Vicente López, ¿no? Comentarles cómo están compuestos los barrios, cada barrio tiene su particularidad, por eso estamos, ya empezamos a hacer una tarea previa de hace aproximadamente un mes con las autoridades de avanzada que vinieron a tomar conocimiento de dónde iban a estar operando estas fuerzas para intercambiar información y para ir pasándole conceptos claves para esto que vos estás mencionando, cómo hace una persona que no conoce el territorio para lentamente empezar a tener este conocimiento específico de lo que va a tener que encontrarse y lo que va a tener que trabajar. ¿Dónde van a, por ejemplo, van a hacer sus guardias, dónde van a hacer sus relevos, cada uno de estos efectivos que habrán llegado a Vicente López? Nosotros tenemos a disposición de los efectivos lo que es el Instituto Superior de Seguridad Pública de la Municipalidad de Vicente López, que puede oficiar, de hecho oficia como una base operativa para que ellos tengan un lugar donde hacer relevo y donde hacer sus actividades. Por supuesto que también los destacamentos que el municipio ha construido, que son nueve en total, en todo el territorio de la localidad de Vicente López, del Partido de Vicente López, mejor dicho, ahí ofician como para un lugar de descanso, un lugar donde puedan concurrir a realizar sus tareas, donde hay un baño, donde pueden interactuar también con nuestra gente, con nuestro personal municipal y, por supuesto, nosotros contamos acá también con una sede de la prefectura en la zona del Puerto Olivos, que también es un área importante y necesaria para que ellos puedan tener un lugar donde concurrir, hacer ese tipo de actividades propiamente de su... Sí, sí, sí. ¿Las fuerzas federales van a tener puestos fijos o van a estar en puestos, digamos, no sé, volantes, no sé cómo llamarlos? Bueno, no, está muy bien, sí, está bien lo que decís. O sea, uno puede hacer una actividad de prevención situacional con un puesto fijo y con un puesto móvil. La idea es que no va a ser solamente un puesto fijo y va a estar todo el día en un lugar estancado el personal. Va a haber una combinatoria de las dos modalidades de tarea. Pero también se agrega una tercera parte, que es el personal civil que va a andar también recorriendo de investigaciones y haciendo tareas de inteligencia, que es una... La inteligencia criminal es una parte clave para todo este tipo de prevención también del delito que se da en estas ciudades y con una característica fundamental que es recopilar información, ver dónde están operando ciertos tipos de modalidades detectivas para después pasar esa información, procesarla y obtener resultados al respecto. ¿Y quién les paga a estos efectivos? ¿Cómo van a cobrar? ¿Tienen horas extras? ¿No tienen horas extras? ¿Cuántas horas trabajan? Eso depende del Estado-Nación. O sea, ahí no... nosotros como municipio es un plan federal que depende del Estado-Nación. Ajá. Y la segunda parte de la pregunta, ¿van a tener horas extras? ¿Cuántas horas trabajan? Bueno, eso es una... esa, digamos, particularidad administrativa la está coordinando el área de seguridad de Nación y la cobertura dentro de lo que es el partido es 24 horas. Digamos, el efectivo no es que termine un horario y ya se retira y queda sin estar haciendo servicio, ¿no? O sea, 24 horas tienen, por supuesto, tareas y un horario correcto de trabajo, es de 8 horas y luego, bueno, hay un relevo propio para que el personal pueda descansar y continuar haciendo sus actividades. Ajá. Pero no van a poder hacer las famosas horas extras que, bueno, depende de cada fuerza, tienen una denominación distinta. Claro, no, no, el personal federal, esa modalidad no está contemplada por este tipo de actividades. No está contemplada. O sea, que el efectivo movilizado en este sentido pierde, vamos a mirarlo desde la esfera del efectivo movilizado, ¿no? Pierde la posibilidad de hacer horas extras. O sea, esta movilidad le quitó un poder de tener un poquito más de dinero. La realidad es que desconozco, en el caso nuestro, de estos efectivos que vengan, si estaban en capacidad de tanto lo que es prefectura naval argentina, que es quien va a estar acá haciendo tareas en Vicente López, si tenían esa particularidad de hacer horas extras. No estoy en condiciones de responderte, porque la verdad no lo tengo en conocimiento. Pero sí están contempladas todas las particularidades propias de la remuneración, por parte, es algo que a nosotros no, como Estado municipal, no tenemos injerencia en eso. Claro, claro. Bien, perfecto. Santiago, muchas gracias por todos estos datos. Era para conocer aspectos que por ahí desconocíamos o no tenemos bien en claro de cómo se da este traspaso o traslado de fuerzas federales a cada municipio. Muy amable, ¿eh? Por favor, buenas tardes, Gustavo, hasta luego. Chau, hasta luego. Santiago Espeleta, el secretario de Seguridad del municipio de Vicente López. Les reitero que ahora todavía está faltando integrar a esta planilla de partidos de la Provincia de Buenos Aires que van a tener fuerzas federales. Falta integrar a San Fernando, Vera Sategui, Malvinas Argentinas, Florencio Varela, Tigre, Merlo, Presidente Perón y José Cepaz. Y en otra etapa, esta es la primera etapa que falta y la segunda etapa que resta es la plata en Senada Berizo y un refuerzo a Mar del Plata. Porque Mar del Plata ya estuvo en la primera, en lo que fue el primer destino, General Pueyrredón es el municipio general de Mar del Plata, ¿no? Ahora en Mar del Plata en particular. Así que ahí tenemos ya una gran parte del primer y segundo cordón del Gran Buenos Aires cubierto con efectivos de seguridad de fuerzas federales. Son las 5 de la tarde, 20 minutos, tenemos que hacer una pausa antes de la pausa. Maga, ¿qué tenés para decirnos? Necesitas capacitar a tu personal, consultora opción 1, te ofrece formación para mandos medios, cursos de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación eficaz, recursos humanos para no especialistas, también cursos de oficios, carpintería, herrería, jardinería, autocad, atención al cliente y más. Además, informes socioambientales, asesoramiento a pymes y microemprendedores sobre mejoras de circuitos administrativos, control de stock y gestión de inventarios. Acompañamos en todo momento la gestión de los recursos humanos para que tu empresa crezca. Cómo contactarse a través de su página web www.consultoraopcion1.com.ar Bien, perfecto. Fede Maldonado, dame una cortita que me tengo que ir a una pausa. Gustavo, la hacemos cortita pero la seguimos desarrollando después del corte. Acaba de finalizar una conferencia de Armando Pérez que dio a conocer un nuevo puesto en lo que es la AFA. Alicia López fue denominada como directora del Departamento de Cumplimiento de Normas. Ya después del corte vamos a estar profundizando qué roles van a estar. ¿Directora de qué? Directora del Departamento de Cumplimiento de Normas. Departamento de Cumplimiento de Normas. Es algo que ha pedido la FIFA. Qué lindo que somos para inventar. Después del corte vamos a estar dando pausa, ya volvemos. Esta temporada te llenamos de canciones.